Bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el gobierno gringo, no quita el dedo del renglón y sigue señalando al cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora dice que se trata del cártel que está mejor armado en nuestro país, que tiene la mejor y la mayor cantidad de armas, pero también dice que es una de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el día de ayer un comunicado en el que asegura que el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, es el mejor armado de México. Dijo que se trata de una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, que tienen sus manos en el tráfico de múltiples sustancias mortales y que ha contribuido a un catastrófico rastro de destrucción humana y física en México. En este comunicado difundido por el Distrito Sur de California, la oficina del fiscal señala que este cártel es responsable de trasladar toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo a los Estados Unidos. Recuerda que es un prolífico productor de metanfetaminas e importador de productos químicos que utiliza como precursores adquiridos en China y la India. El cártel Jalisco es uno de los cárteles mexicanos más poderosos que operan dentro de los Estados Unidos. Es el cártel mejor armado de México. Sus miembros se enfrentan de buen grado a los cárteles rivales e incluso a las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano. El cártel Jalisco, dicen, es responsable de horribles actos de violencia y pérdida de vidas. El Departamento de Justicia realiza estas afirmaciones al informar de los cargos y órdenes de aprehensión giradas por un tribunal federal contra unos delincuentes que de los que hemos hablado aquí en este canal hemos subido videos de ellos por sus crímenes allá en Baja California. Contra Edgar Herrera Pardo, conocido como el Caimán, Carlos Lorenzo Hinojosa Guerrero, alias El Cabo 96, Edgar Pérez Villa, alias El Cabo 89 y contra Israel Alejandro Vázquez Vázquez, alias El Cabo 50, entre otros. Lo anterior fue dado a conocer y los acusan por delitos de conspirar para distribuir sustancias controladas para importación, así como conspirar para importar sustancias controladas. Menciona que estas personas, presuntos líderes mexicanos del narcotráfico, son las encargadas o eran las encargadas de hacer cumplir la ley de los cárteles de las drogas en relación con el presunto apoyo violento al tráfico de heroína y anfetamina. De acuerdo con lo que dieron a conocer y documentos judiciales que presentaron, estos individuos formaban parte de Los Cabos, un grupo vinculado al cártel Jalisco que operaba y opera en Baja California para asegurarle al cártel el control de la zona. Los Cabos han empleado una violencia desenfrenada para garantizar que el cártel Jalisco mantenga la capacidad de traficar drogas a través de Tijuana en México y hacia los Estados Unidos a través de San Diego. Dice que tras más de seis meses de intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente, se descubrió la planeación de más de 150 asesinatos, la mayoría de los cuales ocurrieron en Tijuana. Entre estos asesinatos está el de dos adolescentes ciudadanos estadounidenses en noviembre de 2018. El gobierno también dice que Los Cabos apuntaron y asesinaron a policías en Tijuana y que por lo menos habría sido esto en tres casos. Durante demasiado tiempo, cárteles poderosos han realizado una violencia indescriptible en Tijuana, ciudad que está justo al lado de San Diego, dijo el fiscal federal interino Randy Gruzman. Continuaremos nuestra campaña para poner fin al reino de terror de los cárteles y detener el flujo de drogas a través de la frontera, procesando a los líderes y agentes de la ley de más alto rango. Gruzman agradeció a las autoridades estadounidenses, federales y locales, además de a la Fiscalía General de la República de México, que les brindó una asistencia significativa en esta investigación. Los cárteles de la droga, como el cártel Jalisco Nueva Generación, continúan inundando nuestras comunidades con heroína y metanfetamina, dijo el agente especial de la DEA John Callery. Estos cárteles no solo perpetran violencia y asesinatos que afectan a nuestros vecinos al sur de la frontera, sino que sus drogas causan muerte y destrucción en nuestras propias comunidades. Las acusaciones sustantivas y las órdenes de arresto contra miembros violentos del cártel Jalisco Nueva Generación son testimonio de que la DEA y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley continuarán trabajando enérgicamente para identificar y arrestar a los miembros de estos cárteles de la droga. En este caso, fue llevado a cabo una investigación por el Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado, cuya misión era identificar, desarticular, desmantelar y enjuiciar a miembros de alto nivel de organizaciones y empresas del narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero. El fin de semana, el ex embajador de Estados Unidos en México durante el gobierno de Donald Trump, Christopher Landau, criticó que su país no tenga una estrategia para abordar el uso extendido de drogas en su territorio y que ésta solo se limite a pedirle a México que capture a los narcotraficantes y que después los extradite. Dijo que Estados Unidos no puede depender de México ni de ningún otro país extranjero para resolver su problema de drogas. Denunció que las agencias antinarcóticos, en especial la DEA, mantienen una mentalidad de Elliot Ness, cuyo objetivo principal es atrapar a los malos y llevarlos ante la justicia. Esto aquí se los dimos a conocer en un videíto. Es interesante como no quitan, insisto, el dedo del renglón y van por el cártel Jalisco. Yo sigo apostando. El Mencho no pasa de este año antes de ser detenido. Y eso que ya estamos a mitad de año. Sigo apostando que va a caer este año. Están tras él todas las agencias de los gringos y es como una exigencia que ya tienen contra el gobierno, para el gobierno de nuestro país, no contra. Una exigencia al gobierno para poder detenerlo. No tarda en caer. Aunque esto pues en realidad no va a resolver el problema. Sin embargo, como les dijo su embajador gringo, si quieren seguir dependiendo de eso, pues que le sigan intentando, no van a solucionar nada. Ahí se los dejo compas. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.